El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha visitado las obras de conexión de la fuente La Parrona, ubicado en el barrio de Litano de la Alquería, que históricamente ha demandado el suministro de agua potable para los cerca de 300 habitantes de esta pedanía, la más antigua de este municipio del poniente almeriense. Las obras contarán con un plazo de ejecución de un mes y un importe de 120.000 euros, un proyecto de vital importancia para los vecinos de la Alquería y para el Ayuntamiento de Adra, que siempre ha mostrado a la Diputación Provincial su preocupación para poder solucionar este problema y acercar este suministro tan básico a todos sus vecinos. Obras que conectarán la fuente La Parrona con el depósito que permitirá la mezcla de las aguas procedentes de Fuente Marbella y logrará la calidad de agua recomendada para el consumo humano. En este sentido, García ha explicado los problemas que se solucionarán con esta obra. Los vecinos de la Alquería tienen cubas de agua en su plaza porque los niveles de arsénico del agua no son aptos para el consumo. Muy preocupados por este problema, el Ayuntamiento nos pidió ayuda para solventar este problema y a través de un sondeo que hicimos valoramos cómo podríamos poner fin al déficit hídrico que tenía esta pedanía y que por fin les permitirá contar con agua potable en sus casas.